Pa' mi compadre Fandango, Gigi Esos tiempos, Gigi, esos tiempos, Gigi Cuando andamos flaquitos, Gigi Ahora ya valimos madres Que baile quiz Y todas, pero todas las chicas Chicas soñadoras, las chicas soñadoras Oye, dale quiz Pepe Cush Sácatelo Y que baile ese pinche negro Que baile el pinche negro El sabor Wiscocci Presente en la casa Y su amor, la linda Natalie Regalo, regalito Salud pa' todos mis ganaditos Barrio Alto San Pedrito Juárez Siempre con bien Wisc Que baile los bigotes Echale humo, ingeniero Un poquito de humo A mi ingeniero Ese Maui Que baile el pinche de Mauro Y que baile el pinche de Mauro Ahí en su aniversario Feliz aniversario No está rolo tampoco temblando Famosísimo Mari Y sus chamarritas Puro Chicago El rey de la juventud De San Lucas De San Lucas De San Francisco salimos A Chicago llegamos Puro poblano Venga los poblanos Que bailen los poblanos Puro pueblita presente Para el compa de Briz Es Iván Es el compa de G Que baile el pinche de G Que baile el pinche de G Es Inquieto Vázquez M.R.I.38 Y la familia Rojas Tocha la bandeta Gran familia A perro Soy Toda la pala de Walsham Escoci Pinche negro La sombra negra Sonido de Garoto Y todas las bandetas Las bandetas son Y de San Luis Conci Representando Aquí donde quieras Venga el pesadillo Antes que llegue a la cabina Una flor y una rosa Ay para ti mi amor Que eres mi esposa Que lo dice el pesadillo Allí siempre Puro pichote Puro pichote Puro pichote Puro pichote Puro pichote Pasa reparo A huevo y más a huevo Puro pichote Oye 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 Bueno pues Bueno pues Puro pichote Puro pichote Puro pichote Peno pichote